Ay amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti Ay amor, no tienes que sufrir más por mí Discúlpame mujer, no pude aguantar, es que de hoy me dio un corazón que no sabe amar No me guardes rencor por mi forma de actuar, sigue tu camino, me tienes que olvidar Ay amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti Ay amor, no tienes que sufrir más por mí Ay amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti Ay amor, no tienes que sufrir más por mí Sé que será difícil olvidarte de mí, pero yo ya no quiero hacerte sufrir Busco un nuevo amor que te haga feliz Mujer, olvídate de mí Discúlpame mujer, no pude aguantar, es que de hoy me dio un corazón que no sabe amar No me guardes rencor por mi forma de actuar, sigue tu camino, me tienes que olvidar Ay amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti Ay amor, no tienes que sufrir más por mí Ay amor, olvídate de mí, porque no quiero hacerte daño a ti Ay amor, no tienes que sufrir más por mí Ay amor, sé que será difícil olvidarte de mí, pero yo ya no quiero hacerte sufrir Busco un nuevo amor que te haga feliz Mujer, olvídate de mí El vino, ¿no不了 de mí? ¡Gracias!